Hola, buen día. Buen día, bueno me imagino el momento, ¿no? A ver, contanos vos qué fue lo que pasó. Yo venía por la calle Gallo, y en la esquina justo de... Ahí en Saenz. Sí, había un camión mal estacionado. Yo me la había pasado, pero la otra camioneta que venía en ningún momento la vi. Lo único que sentí, que fue un golpe, que quedé noqueado ahí, pero no... Claro. No. Y yo tampoco sé todavía bien. O sea que claramente el camión no les permitía ver a ninguno de los dos que transitaban con ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Exactamente. Sí, sí, además es una esquina sumamente complicada en cuanto a la visibilidad, eso es cierto, y además imagínate, un camión obstruyendo ahí la zona, peor aún, ¿no? Sí, sí. Y el señor del... Era un señor el de la otra camioneta, ¿no? Sí. ¿Y cómo está? ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudieron charlar? Sí, lo único, me dijo el otro cómo pude hacer eso. El culpable, por ley, el muchacho es el que se cruzó. Claro. Porque la mano era mía, por el gallo. Sí. La otra tiene que esperar. Claro. Se cruzó, o sea, el muchacho mayor de edad. ¿Y la camioneta, del mismo impacto, termina subida a la vereda? Sí. Sí, sí. Del mismo impacto. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Llegó la policía al lugar? ¿Qué es lo que tenés que guardar ahora? No, ahora yo estoy acá esperando a que venga la grúa y venga a buscar otra camioneta. Vos tengo que trasladar esa mercadería. Tu vehículo quedó inutilizado. Sí, yo también. Vos ibas ahí a Bromatología, ¿no? Sí, yo estaba yendo a Bromatología. Qué barrio. Además, con las complicaciones, ¿no? Un día de trabajo también prácticamente perdido a esta hora, ¿no? Sí, hasta ahora sí. ya no da no da ni ganas de arrancar. Qué bárbaro. ¿Venís seguido a Varadero? Vengo los martes y los viernes. ¿De dónde sos? Te puedo preguntar. San Pedro, de Santa Lucía. De Santa Lucía. Y vos que venís, este, digamos, seguido a Varadero, fuera de esto que te ha ocurrido, ¿cómo ves el tránsito en sí? Bastante complicado porque yo lo que ando es para estacionar. Todo eso no encuentro en dónde estacionar para bajar la mercadería. Es complicado. Qué bárbaro. Elías, te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? No, muchísimas gracias. Gracias, que tengas buen día. Allí el conductor de uno de los rodados contándonos sobre el accidente, ¿no? Realmente increíble. Tenía que ir a hacer un trámite y ahora lo que le conciera prácticamente un día perdido de trabajo. Gracias.